A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo lo coro Si en la tranquera me pide a su mamá, con el sombrero yo la saludaré Ote señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va?